Probablemente estés soñando con una vida llena de lujos en la que no te falta absolutamente nada, en la que no tengas que pensar ¿con qué voy a pagar mis deudas? Que el único problema que no tengas sea el dinero. En esos momentos es donde vienen las ganancias pasivas, donde no tendrás que trabajar para tener dinero, solo tendrás que sentarte a esperar como ganas dinero sin mover un dedo. Por eso te traigo como buen ejemplo al grandísimo Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un gran emprendedor, inversionista y un autor estadounidense. Este es más conocido gracias a su grandioso y popular libro Padre Rico, Padre Pobre. Esta gran figura también es conocido por ser un gran educador financiero, lo cual, gracias a él, muchas personas aprendieron a formar una gran fortuna y lograron crear una corriente de ingresos pasivos para muchos años. Por esa razón, hablaremos de distintas ideas que comentó Robert Kiyosaki y de algunas de las recomendaciones de invertir para generar ingresos pasivos y ganar un gran dinero adicional sin mover un solo dedo. Antes de comenzar y plantear las ideas de Robert Kiyosaki, empecemos por entender qué son los ingresos pasivos y el por qué es muy importante para nosotros. ¿Qué son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos son los que recibimos sin la necesidad de trabajar o buscar generar activamente. Esto significa que puedes generar mientras duermes, viajas, paseas entre otros. No hay necesidad de hacer nada, ya que en eso seguirás ganando hasta que tú quieras. Ahora que entendemos el qué son los ingresos pasivos, pasemos a el por qué esos ingresos son tan importantes para nosotros. ¿Por qué son importantes los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos son importantes ya que esto nos permite generar una riqueza poco a poco y así lograr una gran libertad financiera. Todo esto está confirmado por el genio de la riqueza, Robert. Para él, ganar dinero de manera pasiva es la clave más importante para crear un imperio de riqueza y así poder alcanzar la verdadera libertad financiera. En su libro más reciente, The Capitalist Code, Kiyosaki enfatiza el valor de diversificar sus flujos de ingresos pasivos en lugar de depender únicamente de su trabajo. También enfatiza lo crucial que es hacer inversiones en activos que fluyan en efectivo en lugar de aquellos que solo aumentarán su valor. Ahora, comencemos a plantear las ideas que nos dejó saber este gran genio, Robert Kiyosaki. 1. Activos de bienes raíces. Uno de los principales activos los cuales recomiendo en los ingresos pasivos serían los bienes raíces. Robert Kiyosaki dice que estos son unos de los activos que generan una fuente de ingresos demasiado estable. Con esto se puede sostener sin problemas, un buen estilo de vida y en el tiempo te va generando una gran cantidad de riqueza. Por eso se convierte en una de las razones del por qué le encantan estos activos, los bienes raíces. Además de que te generan un activo tangible, el cual puedes ver y hasta tocar sin ningún problema. Por esta razón, él recomienda invertir, ya sea en propiedades de alquiler, bienes raíces, comerciales y hasta fondos de inversión inmobiliaria. Siempre prioriza la importancia de encontrar propiedades en las áreas que tengan un alto crecimiento y se pueda ver con el tiempo. Lo más increíble que puedes encontrar en los bienes raíces es que nos enseñan a usar deuda para que te hagan millonario. Te daré un consejo más. Debes dominar el uso de la deuda si quieres aprender cómo hacerte rico. Esto se conoce como invertir con dinero de otras personas. Sin embargo, existe una solución si careces de fondos para invertir en bienes raíces. Los fondos de inversión inmobiliaria, estas organizaciones, conocidas por su abreviatura en inglés, poseen y administran propiedades que generan ingresos. Puede obtener dividendos sin ser propietario directo de la propiedad, realizando inversiones en estos fondos. Número 2. Acciones que pagan los dividendos. Esta es otra de las grandes fuentes para obtener grandes ingresos del efectivo. Al comprar acciones de este tiempo, llegamos a obtener ganancias de la misma empresa a través de los pagos de los dividendos. Esto, al pasar un cierto tiempo. Cuando hay acciones que tienen buenos rendimientos, demuestra que, al ser un activo inteligente, esto te ofrece un generar un flujo constante de muchos ingresos. Todo esto sin la necesidad de vender tus acciones. Por eso, Robert ofrece la idea y recomendación de invertir en las acciones con los pagos que proporcionen los dividendos consistentes y unas finanzas sólidas. Si está preparado para investigar e invertir en empresas de alto calibre, comprar acciones de empresas puede ser una herramienta potente para acumular riqueza. En una entrevista reciente, Kiyosaki habló de cómo invirtió en una empresa que pagaba más del 20% de rendimiento anual. Según Kiyosaki, la inversión de acciones puede ser una excelente manera de generar ingresos pasivos, especialmente para aquellos que están dispuestos a investigar e invertir solo en marcas de alta calidad. 3. Los negocios. Una de las más grandes fuentes de ingresos pasivos son los negocios. Estos, si se aprenden a manejar, puedes construir un gran imperio de riqueza. Puedes crear grandes negocios de altos ingresos. Una de las bases importantes para crear un gran negocio es crear un buen sistema el cual pueda funcionar sin la necesidad de que el propietario esté pendiente de ello. Para esto, tenemos que comenzar a crear un negocio que sea capaz de escalar y de generar ingresos sin que se necesite de nuestra presencia. Con esto, puedes empezar por incluir libros digitales, distintos cursos en línea u otros productos que puedes vender digitalmente. Ya cuando tengas elegido el tema al cual te vas a dedicar, buscamos vender y seguir vendiendo para así comenzar a ganar ingresos sin parar. Pero, ¿qué pasa si no tienes un negocio o no tienes el tiempo o los recursos para iniciar uno? Hay una solución para esto. Puedes invertir en negocios de otras personas, como inversor pasivo. Puedes generar ingresos sin trabajar activamente en el sector, según Kiyosaki. Él mismo es un exitoso hombre de negocios que ha creado un imperio que genera un flujo constante de ingresos pasivos. Comenzó siendo un joven vendiendo billeteras cuando tenía 9 años y a lo largo de los años ha construido muchos negocios exitosos que le han brindado ingresos pasivos en general. Construir un negocio de ingresos pasivos requiere compromiso y paciencia al crear un sistema escalable, eficiente y automatizado. Negocio. Puedes ganar pasivamente y tener tiempo libre para concentrarte en otras cosas. Si todavía estás viendo y disfrutando este video, podemos contar con un me gusta y tu suscripción para ayudar a que el canal crezca. Llegó el momento. Quiero compartir con todos ustedes mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este video sobre finanzas y cómo generar ingresos con activos. Espero que hayan encontrado esta información útil y que les haya brindado nuevas ideas y perspectivas para mejorar su situación financiera. Es importante entender que las finanzas juegan un papel fundamental en nuestras vidas y saber cómo aprovechar los activos adecuados y puede marcar la diferencia entre una vida de estabilidad económica y una llena de dificultades. En este video hemos explorado diferentes estrategias y conceptos clave para generar ingresos a través de activos, desde inversiones en bienes raíces hasta la creación de negocios digitales. Existen diversas opciones que pueden adaptarse a tus necesidades y objetivos financieros. Recuerda que la educación financiera es un proceso continuo y nunca es tarde para comenzar a aprender y mejorar tus habilidades en este campo. Siempre busca la asesoría de profesionales y mantente informado sobre las últimas tendencias y oportunidades financieras que nosotros vamos a estar subiendo a este canal. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de ningún video. Si tienes alguna pregunta o sugerencia de temas para futuros videos, no dudes en dejarla en la selección de comentarios. Estamos aquí para escucharte y brindarte contenido que te sea útil y relevante. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad y por dedicar tu tiempo a aprender sobre finanzas con nosotros. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más estrategias y consejos para ayudarte a alcanzar tus metas financieras.